hola cómo estás quise grabar este vídeo para compartir mi experiencia como mamá primeriza hay muchas cosas que me habían contado o que yo había leído pero es totalmente distinto cuando tú lo vives no entonces me parece que por qué no compartir mi testimonio en esta plataforma que tengo la oportunidad de tener este espacio y bueno crear una comunidad de chicas que sientan esa similitud conmigo en mi caso yo fui mamá este año y para mí fue como un reto porque yo o sea yo yo tenía planes de ser mamá pero cuando llegó el momento cuando llegó la noticia de ser mamá no como no me había imaginado todo lo que lo que iba a vivir no toda esa esa vivencia tan maravillosa que es ser mamá no estaba así como que o sea yo como que vivía el momento no sé si me explico o sea yo cuyo por lo menos en organizar todo todo lo que mi bebé iba a necesitar estaba como muy centrada en eso y no pensaba en lo que iba a pasar luego de que tuviese mi bebé entonces para mí fue como que todo muy novedoso fue fue como todo ir viviendo poco a poco conocerlo y todo eso yo pienso que una de las tantas no sé tantas vivencias que uno que uno tiene como mamá primeriza es que tanto con tanto tú como el bebé se están conociendo por primera vez están empezando esa nueva etapa por primera vez entonces los dos están en esa etapa en que van aprendiendo un poco a poco uno del otro por puede que muchas personas te digan te aconsejen te orienten que eso es importante tener a una persona que te oriente por lo menos en mi caso yo gracias a dios desde el principio desde que estuve desde que di a mi bebé siempre estuve acompañada de personas que me ayudaron en todo momento con en la orientación para los cuidados de mi bebé y eso es muy importante escucharlos y estar atento a cada una de esas indicaciones pero también hay que entender de qué las vivencias las vas a crear tú ok tú misma vas a ir organizando o vas a ir construyendo ese modelo que te pueda a ti servir para educar o para desarrollar la vida de tu bebé ¿y por qué digo esto? porque a veces caemos en la típica en ese típico círculo crítico de las personas que dicen ay no pero es que como ella es mamá primeriza ella no sabe lo que hace tú tienes que hacer tal y tal cosas así pero también tienes que entender de que tú vas a buscar las maneras más adecuadas para poder criar a tu bebé y poder cuidarlo a tu manera no todas las mamás utilizan las mismas herramientas y le pueden servir a todas o sea hay demasiado contenido en youtube hay demasiado contenido que te explica cómo ser la mamá perfecta y en realidad eso no existe o sea sólo tú sabrás lo que le hace bien a tu bebé ok entonces tú puedes escuchar muy atentamente a las personas que te aconsejan y agradecer ese gesto esa amabilidad de orientar a orientarte en el proceso de la maternidad pero sólo tú vas a conocer qué es lo que es lo que le beneficia a tu bebé por ese lado porque eso eso es muy delicado eso eso de estar cuestionando qué es lo que tú haces o qué o cómo tú encaminas la vida de tu bebé es como que muy delicado porque nadie va a conocer más lo que necesita tu bebé que tú misma que eres su mamá entonces por otra parte hay otro aspecto que es importante por lo menos en mi caso compartirlo y es que sucede con nosotras las mujeres luego del embarazo es normal que a nosotras nos cambie por completo la vida y también nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo fue el santuario para que ellos se formaran y darle vida al bebé pero hay que estar muy muy claros en la situación de que por más que nosotros estemos pendientes del bebé estemos felices por el nacimiento del bebé hay cierto en cierto sentido hay gran parte de nosotras nos sentimos como no no sería la palabra frustrada sino como como no sé cómo decirles como esa necesidad de que de que oye mira te ves en el espejo y ya tú no te reconoces tu cuerpo ha cambiado completamente ahora cómo cómo hacer el proceso de volver otra vez al cuerpo o no volver al al anterior pero sí como que tratar de buscar la manera de uno sentirse a gusto y a mí me parece que en mi caso yo siento que lo he controlado muy bien y a mí me parece que hasta la gente que le he compartido mi idea se siente como que no sé como que lo que yo les digo como que no están de acuerdo o no es que no estén de acuerdo sino que se sorprenden un poco y es que a mí me gusta como yo me veo con unos kilitos de más como me quedo como está mi cuerpo sí obviamente me gustaría tener como que algunos ciertos cambios a mi cuerpo pero en sí yo justamente ahorita me siento súper bien y a veces cuando tú compartes eso muchas personas no lo entienden porque te dicen que hay pero si estás con 5 kilos más como tú te vas a sentir súper bien y yo me siento súper bien en el sentido de que estoy también a mi alrededor me siento tan feliz con mi bebé verlo crecer darle pecho o sea darle ese alimento que viene de mí que no trato de que no me afecte la opinión de los demás entonces si tú eres una persona una mujer que está pasando por una depresión por no sentirte bien a gusto con tu cuerpo olvídate de eso trata de buscar la manera de sentirte a gusto y de hacer esos cambios poco a poco a veces las personas que están a tu alrededor a veces no lo hacen por maldad o es que no tienen la conciencia de sus palabras no como puede afectar la opinión hacia las otras personas el cuerpo de las otras personas y mucho más cuando es una mujer que ha dado a luz que apenas dio o tienen pocos meses de la luz esos cambios hormonales que por lo general padece la mujer entonces me parece que eso también es algo que uno tiene que tomar en cuenta como mujer que a veces uno tiene que buscar las maneras de sentirse bien si tú eres una persona que todavía le cuesta adelgazar o no ha podido ejercitarse lo importante es que busques la manera de sentirte bien, arréglate, maquillate aunque no salgas para ningún lado a mi me parece que eso como que te suba un poco la autoestima nosotras cuando estamos en esa etapa de que tenemos que estar cuidando al bebé pasamos mucho tiempo con ellos a veces ni salimos a la calle entonces es bastante no frustrante pero si bastante fuerte la situación entonces uno tiene que como que buscar las maneras de sentirse bien yo por lo menos en mi caso tener este espacio para mí es wow para mí es increíble porque es como una manera de poder transmitir todos mis pensamientos mis conocimientos y también poder desahogar todo lo que yo siento como mamá primeriza y también compartir este testimonio a personas que, a mujeres que se sienten en la misma situación que yo y que me puedan ayudar a mí también a sentirme un poco mejor a decir que oye no, yo me siento identificada contigo con todo lo que dices entonces para mí eso es importante tener como esa vida de escape de ser mamá espero que te haya gustado la información que dije en este video de verdad que me hubiese gustado compartir muchas más experiencias de vida durante estos tres últimos meses en los que mi bebé está creciendo súper rápido y bueno que cada día las experiencias son más grandes y me gusta, me gusta mucho este espacio tener este espacio para poder compartir todas esas dudas y que a veces no tengo respuestas entonces nada, si quieres seguirme en este espacio te invito a hacerlo yo voy a estar publicando tres videos por semana, espero hacerlo, también estoy publicando blogs diarios de mi vida como mamá así que bueno, si quieres ver mi contenido puedes suscribirte a este espacio entonces bueno, nada, será otra oportunidad, gracias por ver este video, nos vemos vamos a ver